Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasiada noche de travesura Cultura Probando, uno, dos, tres Que mi besito de pronto te siga Eh, de verdad, si van a empezar a hacer esto, me voy Está linda la moto No sé cuánto la tiene Perdón No pesa mucho Yo es que apenas hago cinco de esas Y ya con alguien encima, imposible ¿Se da ese crossfit? A esa, tírele Quiero retirar tu cuerpo despacito Que tal vez El nuestro era solo para divertirse La verdad, ¿quién editó esto? ¿Quién hizo esto? Yo me veo ahí ¿Quién hizo esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!